en este video vamos a ver como instalar la rom de xiaomi.eu sin usar un recovery personalizado que por regla general la mayoria de dispositivos necesitan de un recovery personalizado pero en el caso del mi 11 aun no ha salido el recovery por lo que tendremos que instalar la rom a través del pc hay un requisito imprescindible y es que el telefono debe tener el bootloader desbloqueado en el mi 11 acabo de recien desbloquear el bootloader y si no sabes como desbloquear el bootloader o no sabes simplemente que es eso como ya lo he explicado en varios videos dejare un enlace donde desbloquee el bootloader a un mi 9 que puede servir la explicacion para desbloquear otros modelos de xiaomi la version a la que voy a actualizar es la semanal pero si quieres puedes ir a la version estable pero las actualizaciones salen con menos frecuencia asi que instalare la version semanal que le han puesto de nombre 12.6 aunque realmente esta basada en la ultima version china que de momento sigue siendo 12.5 cuando grabe este video era viernes y aun no habia salido los enlaces con la rom de ese dia asi que voy hacia atras para buscar la version semanal de la semana anterior pulso en la palabra more y me aparecen las rom semanales mas antiguas voy a elegir esta que es justo la anterior semanal y aqui si que tengo los enlaces de descarga para que veais un poco por curiosidad en esta tabla aparece el mi 11 con el nombre venus y si voy a la seccion de los recoveries y buscamos el recovery para venus vemos que de momento no tiene recovery por lo que en estos casos la rom que vamos a descargar es una rom de tipo fastboot asi que vuelvo a la seccion donde esta la rom pulso en este enlace que pone fecha del 7 de abril y un poco mas abajo aparece la rom del mi 11 fastboot para descargar en el pc este archivo .zip tenemos que descomprimirlo y pesa unos 6gb cuando lo hayamos descomprimido aparecen varios archivos .bat y los hay para macintosh linux y windows si le doy a editar vemos que por defecto windows 10 no los abre tenemos que dar permiso manualmente y al darle a editar podemos ver que son comandos ms2 lotes de comandos que automatizan la instalacion de miui y en mi caso que tengo windows direccionan a la carpeta platform tools windows que es donde esta el programa de instalacion para windows y los archivos de la rom que estan en la carpeta imajes antes de continuar en el telefono vamos a activar las opciones de desarrollo que si has desbloqueado el boot ladder debes saber ya como se hace que es pulsando 7 veces sobre version de miui y una vez dentro de las opciones de desarrollo activamos la depuracion usb y para iniciar en modo fastboot reiniciamos el telefono dejando pulsado el boton menos de volumen hasta que aparece el muñeco de miui. conectamos el telefono al pc que en principio te lo debes reconocer sin problemas en modo fastboot y si no te lo reconoce en el video donde desbloquee el boot ladder explico como instalar los drivers fastboot para que te lo reconozca. como voy a pasar de una rom global a una rom de xiaomi.eu elijo el archivo .bat first install with data format que nos eliminara todo el contenido del telefono como aplicaciones que hayamos instalado fotos videos etc de hecho te lo dice en este aviso que hay que poner la y y pulsar en intro. durante el proceso de flashear la rom fastboot de xiaomi.eu puede que en el transcurso se quede la ventana asi paralizada durante un minuto o dos y no tenes que desconectar el telefono hay que esperar a que el propio telefono se reinicie solo. como veis en la version de la rom no pone 12.6 sino 12.5 porque no existe al menos de momento esa version. puede que te aparezca en el actualizador del telefono para descargar la actualizacion pero al ser una rom fastboot no te va a dejar descargarla y si te deja descargarla o la descargas por ti mismo al telefono no puedes instalarla porque a traves del actualizador solo se pueden instalar las rom de tipo recovery no las fastboot. asi que tenemos que volver al pc y hacer el proceso de nuevo pero esta vez para que no nos borre las aplicaciones que hayamos instalado y las fotos elegimos la opcion update y ya tendriamos la rom actualizada sin perder aplicaciones ni archivos. bueno pues si te ha servido pulsa like y nos vemos en el proximo video